El Economista Televisión Las colonias que registraron un mayor incremento en el precio de las viviendas se ubican en cuatro delegaciones de la Ciudad de México Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coajimalpa de acuerdo con un estudio elaborado por el portal inmobiliario propiedades.com La colonia que tuvo una mayor plusvalía entre el 2015 y el 2016 fue Polanco Cuarta Sección que se localiza en la delegación Miguel Hidalgo con un incremento de 45.15% en los precios de las viviendas Por su parte la colonia Roma Norte en la delegación Cuauhtémoc registró un incremento en el valor de las construcciones de 34.90% Le siguen la colonia del Valle Centro en la delegación Benito Juárez con 25.49% Polanco Primera Sección en la delegación Miguel Hidalgo con 24.10% y Bosques de las Lomas con 14.23% Cabe destacar que las colonias que tuvieron un mayor incremento en la plusvalía de los inmuebles se ubican en las zonas centro y poniente de la ciudad en donde existen colonias muy bien consolidadas en donde también se observan mercados emergentes Sin embargo existen otras colonias o barrios de la Ciudad de México en donde los precios han registrado una reducción De acuerdo con Propiedades.com la colonia que mostró un mayor decremento en el precio de las viviendas fue Las Águilas en la delegación Álvaro Obregón con una minusvalía de 21.11% a la cual le sigue Miscuac con una reducción de 14.08% y del Valle Norte con 11.98% Con información de Rodrigo Riquelme para El Economista Televisión Lilia Galván El Economista Televisión